Música Estamos aquí en un nuevo episodio de la serie Zoe Ya vamos por la segunda temporada de esta serie La verdad que son muy muy cortitos Van de 10 capítulos y ya pasamos a segunda temporada En el episodio anterior que nos quedamos con que era la noche de luna llena Que nadie podía salir y claro Zoe y Lucas pues salieron a la calle Se encontraron en el lago y ahí se quedó la cosa Y nada, pues vamos a seguir Zoe Lucas, me vas a matar de un susto Discúlpame, quería hablar un momento sobre lo que sucedió No sé si pueda, todavía no lo entiendo del todo Por eso me parece importante aclarar algunas cosas Sí, pero es que tú eres... Un monstruo, lo sé Ahora si no eres un monstruo, venga va No eres un monstruo, solo eres... Diferente Eso dices tú Créeme, sé lo que se siente No es exactamente lo mismo, Zoe Zoe, nadie debe enterarse O seré hombre muerto Olvídate Lucas De mi boca no saldrá una palabra Pero yo quiero saber lo que pasó Mientras tanto en el hospital Vamos a recordar de que Gala Le atacaron un lobo A su casa Y a su madre pues Se cayó una viga o algo así Por eso está en el hospital Mamá Uy la madre Te levantaste ¿Cómo te sientes? Como si un maldito lobo hubiera destrozado mi casa ¿Cómo crees? Veo que destrozó también tus buenos modales No me fastidies, Gala Lucas pagará por esto, madre Te lo aseguro No seas idiota ¿No te das cuenta que no fue Lucas? ¿Entonces? ¿Quién? Vives en la luna, Inca Quien nos atacó fue el lobo gris ¿Un lobo gris? Anda, Roger Tienes que comer algo Yo creo que Roger Puede ser el lobo Gris No tengo hambre Debemos reforzar esta celda No puedo escapar de nuevo Todavía no puedo creer lo que hice Vale, ya sabemos que Roger es el lobo Tranquilo Fue la luna No tenías control sobre tus actos Puede haber matado a alguien ¿Entiendes? Por eso no sucedió No te castigues Tomaremos recaudos Reforzaremos mi casa completa Si hace falta En la próxima luna llena No lograrás escapar de aquí Tú y yo sabemos que esto es solo el comienzo Come algo Vamos Mary te espera Madre mía chicos Déjame en paz ¿Cómo vas a ¿Cómo vas a escaparte durante la luna llena? ¿Estás demente? Definitivamente Fue un error Si pasó algo Debo saberlo Hijo Vamos a decirle que Que Zoe nos vio Venga va Zoe me vio Ahora sabe que soy un hombre lobo Pero ¿Cómo pudiste ser tan descuidado Lucas? Estaba fuera de mis cabales Por eso mismo te indiqué el encierro Es bueno tenerte de nuevo entre nosotros ¿Extrañabas el equipo? Más bien me aburrí de verlos perder sin mí Menos mal que entraste en razón Y te alejaste de la Frick ¿De Zoe? Ah, sí Es historia pasada No sé qué me pasó Lo importante es que volviste ¿Vamos a entrenar? En un minuto Ya te alcanzo Ahí nos vemos Está mirando con cara de De penilla a Zoe Mientras habla con Con su amiga Carla ¿Y en qué quedó todo con Lucas? ¿Por qué lo preguntas? Estás callada Y hace rato no me hablas de él Me resulta extraño Vamos a irle Me gusta mucho Lucas me gusta mucho Pero no sé si podemos estar juntos ¿Por gala? En parte sí Y en parte no No me hagas caso Yo me entiendo Ahora debo irme a clase Ahora debo irme a clase Pero esta charla no terminó ¿Ok? De acuerdo La seguimos luego No te librarás de mí tan fácil Amiga Hola Zoe Hola Matt Quería decirte que estuve pensando Y te debo una disculpa Estás viviendo cosas Especiales Difíciles Y te juzgué mal Y te juzgué mal Yo tampoco estuve bien en mentirte Es cierto Pero reaccioné mal Solo pensé en mí Todos nos equivocamos Matt ¿Crees entonces que puedes darme una nueva oportunidad? Vamos a decirle No es posible Despacio Matt Todavía me duele lo mal que me trataste Pero estaba enojado Y ahora tengo Y ahora tengo derecho a estarlo Yo también Veo que no me perdonaste Te comportaste igual que el resto Esperaba más de ti Estamos aquí en el comedor ¿Del colegio? Lucas Zoe Necesito hablar contigo Yo también No puedo dejar de pensar en lo que pasó anoche Y yo que creí que lo mío era extraño No puedo imaginarme que se siente ser un hombre lobo Yo tampoco entiendo como es ser una bruja Pero Zoe Parece que fuimos condenados a ser especiales Y a no saber manejarlo Aprendamos juntos No Eso no suena a una buena idea De eso quería hablarte Zoe Mantente alejada de mí Es peligroso ¿Qué quieres decir? Grábatelo Tú y yo Nunca podremos estar juntos Los recuerdos me persiguen En mis sueños ¿Qué me quieren decir? Ese lobo Pudo haberme matado Y no lo hizo Era Lucas Ahora entiendo por qué no me atacó Es hora de ponerle fin a esta distancia Lucas Lo sé todo La verdad Se reveló en mis sueños No tienes nada que explicarme Ya podemos estar juntos Vamos Lucas Respóndeme Vas a contarme qué pasó con Lucas O seguirás jugando al misterio Realmente no hay nada que contar ¿Por qué me ocultas información? No es eso Es que Lucas y yo no podemos estar juntos ¿Qué pasó? No quiere estar conmigo Vamos a decirle eso Me dijo que no quiere estar conmigo ¿Qué canalla? ¿Te dio alguna explicación? Solo que es por mi propio bien Suena a una excusa barata Sí Realmente no tiene sentido Aquí viene Francis ¿Qué tal chicas? ¿Interrumpo algo importante? Zoe justo me estaba contando que Que el trabajo de Summer Se me está haciendo muy difícil Ah Si es eso puedo ayudarte sin problemas Sí, sí Solo eso Gracias Aquí estamos en el sótano del profesor Esto ha sido un infierno Lo importante es que ya pasó La luna llena Tal vez Pero la situación empeorará día a día Es muy pronto para saberlo Pronto Varios lobos ya estuvieron asustando a la población Matt casi resulta herido Lo extraño es que ese lobo Que asustó a Carla Pero no la atacó La oveja que encontramos en el bosque No tuvo la misma suerte ¿Habrá sido Sharpey? Los lobos experimentados no se hacen ver Y te dejan con vida Definitivamente No fue Sharpey ¿Y qué hay de su hijo? Lucas No tenemos certeza de que sea hombre lobo Siendo hijo de Sharpey no es un hecho La licotrampía Es extraña Puede pasarse de padre a hijo Pero depende ¿De qué? De la sangre de ambos padres De todos modos Debemos tenerlo vigilado Temo que Sharpey esté Rearmando su manada Era de esperarse Con la aparición del talismán ¿Cómo no lo vi antes? Tengamos fe Roger Todo sucede por algo Tal vez Salamon Creek Esté destinado a cambiar Madre mía Aquí se están revelando muchos secretos Pero muchos ¿Por qué no eran mis mensajes? Te dije que no te me acercaras Zoe Pero lo sé todo No tenemos por qué ocultarnos el uno al otro Basta No me llames ni me busques Haz de cuenta que no existo Lo nuestro no es posible Pobrecita Como digas Perfecto Lucas Haz lo que tú quieras Es todo Lo que puedo decirte De todos modos Es tu decisión No puedo obligarte ¿Y aquí viene Matt? ¿Hasta cuándo vas a insistir Con ese Inadaptado de Lucas? Déjame sola Matt Es evidente Que te daña Deberías alejarte de él Vamos a ponerle Tienes razón Tienes razón Esto no tiene caso Lucas no te está haciendo bien Lo sé No hace más que hacerme sufrir Lucas Gala ¿Qué sucede? Sé que no fuiste tú Quien atacó a mi casa ¿Entonces? ¿Me crees? Claro que te creo Nunca debí dudar de ti No tenía por qué mentirte Ahora que todo está bien Ya podemos estar juntos Supongo que sí Me alegro mucho De que vuelvas a ser mi novio Sí Yo también Perdón Adiós Uy que seco ¿Qué quieres Freak? Escúchame bien Tranquila ¿Tienes algún problema? No conmigo Gala Yo sé muy bien Quién eres Deja a Lucas En paz ¿Que deje En paz A mi novio? Estás delirando Te lo advierto Gala ¿Me lo advertiste ¿O qué? Bueno chicos Pues hasta aquí El episodio De la segunda temporada Vamos a comenzar Con la segunda temporada Hay unos 10 vídeos Por delante Así que chicos Con espera Yo sé que os está encantando La serie Yo sé que A poquito a poco Le estáis dando El apoyo suficiente A la primera temporada Y bueno Aquí os traigo La segunda temporada A poquito a poco Iré subiendo Todos los vídeos Y todos los capítulos Que os merecéis Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo Suscríbete para el canal Para darle apoyo Y dale a like A este vídeo O comenta simplemente Para apoyarlo Así que chicos Nos vemos En el siguiente capítulo Chao Chau Chau Chau